Con la bajada de bandera, ¿cuándo la va a bajar? Ahora vamos recién para allá. Fue lo único que alcanzó a decir antes de irse. Apurado entre carrera y carrera, Juan haría el cambio en la tarifa de su taxi. Ahí está. Ahora va a ser el cambio. Sí, esto. Bajada de bandera aún en 450 pesos. Lo mismo que otros varios taxis que en la mañana pasaban por Mata Esquina, San Ignacio de Loyola, en el último día para hacer el trámite. Entre ir a la cambio de tarifa, ir a la municipalidad, se perdió medio día por 50 pesos y mira ahora lo que ha subido la benzina. Desde el miércoles 9 de agosto, los casi 22.000 taxis que circulan por el Gran Santiago deben cobrar menos por la bajada de bandera, reduciendo esa tarifa de 450 a 400 pesos. Algo de alivio para las personas que los usan con cierta frecuencia. Cuando tengo que ir a dejar al colegio a mi hijo, ahora netamente para venir aquí al médico. Está bien harto. O sea, para hacer trámite. Sí, más harto. Para una emergencia, cuando tengo que ir al médico, a mí las micros se demoran en pasar. Y ahí toma taxis. Sí. Para emergencia, para, por ejemplo, si hay que ir al hospital, esas cosas. ¿Usted se fija, por ejemplo, en la bajada de bandera? Bueno, los miro afuera que dice 450 es la cantidad que piden. Ahora va a bajar un poquito a 400. Me alegro, me alegro. Pero varios aún no hacían la modificación. Otros tantos conductores ya circulaban con el valor rebajado a 400. Así lo vimos en Mata, La Alameda y también en el sector de Calle República. Roberto, que conduce hace más de 40 años, hizo el cambio de inmediato y ya circula con el valor actualizado. Creo que no ha habido dirigentes por ahí, no ha sido muy bueno, por el asunto del polinomio, porque ahora nos subió el combustible y todo lo que conlleva al alza de los combustibles, los aceites normáticos, y nos bajan la tarifa. Reajuste de tarifas que se hace dos veces al año y que puede ser al alza o a la baja, de acuerdo a variables de costos como valor del combustible y otros insumos. No estamos en contra de la normativa, pero queremos que el Ministerio de Transporte, a través de su ente, pueda cambiar esta normativa y seamos regulados cada un año. No podemos ser regulados cada seis meses, porque a veces suben las tarifas, a veces se mantienen o a veces se cambian. El problema son los costos que nosotros pagamos en los municipios, en los loguitos y en el taxímetro en sí. Mientras eso se discute, desde mañana quienes no hayan hecho la rebaja se exponen a multas de hasta unos 100.000 pesos. Los operadores de taxis tienen que ajustar sus tarifas cada vez que hay una alza, cada vez que hay una baja. Y en el caso de los taxis, una fiscalización que se hace permanentemente también tiene que ver con los taxímetros, así como también fiscalizamos el transporte informal. El cobro variable se mantiene entre 150 y 190 pesos cada 60 segundos o 200 metros, en lo que hay que poner más atenciones en el valor de inicio del viaje. Aunque sea se va a ahorrar 50 pesitos. Lo que sea, a estas alturas de mi edad, lo que sea conviene, de todas maneras. Eso andamos toda la vida buscando el ahorro. 50 pesos menos en cada viaje en taxi, desde este miércoles y hasta nuevo aviso.